Los 5 mejores productos, descubre por qué el mono pedrete es un must have. Me encanta el juego de mesa fantasma Blitz de Debir, es muy divertido y emocionante. El objetivo es encontrar el objeto que se muestra en la carta tan rápido como sea posible, pero el truco está en que el objeto puede ser real o fantasma, y está en constante cambio. Es un desafío para toda la familia. Además, el tiempo de juego es corto y las reglas son fáciles de entender. Recomiendo este juego a partir de 8 años para pasar horas de diversión en familia o con amigos. No te arrepentirás. Este juego de mesa de Disset Goula es increíblemente divertido y educativo para los niños más pequeños. Desde los 2 años, mi hijo ha estado disfrutando mucho jugando a ser caperucita roja, y enfrentando todos los obstáculos para llegar a la casa de su abuela. Es una excelente manera de desarrollar habilidades de estrategia y pensamiento crítico en los niños, así como también para aprender sobre el cuento clásico. Los materiales son de alta calidad y muy seguros para los niños pequeños. Definitivamente lo recomiendo para cualquier familia con niños pequeños. Compré el juego Pedrete el Mono Guarrete, y ha sido una experiencia muy divertida. Es un juego de estrategia para toda la familia en el que tienes que hacer que el mono no se tire pedos mientras se lleva las bananas. Incluye todas las piezas necesarias y las cartas son muy claras y fáciles de entender. Es un juego que fomenta la competitividad, y la creatividad para encontrar la mejor estrategia para ganar. Además, es muy fácil de guardar y se puede llevar a cualquier sitio. Lo recomiendo para pasar una tarde divertida en familia o con amigos. Me encanta el juego de mesas Crabble Jr. de Mattel Games. Es perfecto para niños que están aprendiendo a leer y escribir, ya que les ayuda a mejorar sus habilidades lingüísticas de manera divertida. El tablero es colorido y atractivo, y las fichas son fáciles de manejar para los más pequeños. Además, hay dos niveles de dificultad para que el juego pueda crecer con ellos. Lo he jugado con mi hijo, y ha sido una gran experiencia para ambos. Definitivamente lo recomiendo para pasar tiempo de calidad en familia. El juego de mesa Mercurio es simplemente impresionante. Me encanta la temática espacial y cómo cada jugador asume el papel de una civilización extraterrestre que busca expandirse y conquistar el sistema solar. La mecánica de juego es muy bien diseñada, y requiere de una estrategia bien pensada para ganar. Los componentes del juego son de alta calidad y tienen un hermoso diseño. Definitivamente recomendaría Mercurio a cualquier aficionado de los juegos de mesa y estrategia. Es una experiencia de juego verdaderamente emocionante y única. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!